¡Ves! Y estamos de regreso y ya estamos nosotros con Ángela Mujica. Angelita, después de tanto tiempo, vienes a invitarnos nuevamente. Así es, Domi, pero de ustedes no me podría olvidar nunca. Muchas gracias a Canal 21 que siempre, siempre tienen a bien apoyarme. Y tú, Domi, tú se te ve hermosa. Gracias, hermosa. Estamos contenta de que estés acá, Angelita. Ya estamos próximos, próximos, próximos al 24 de junio. Que si bien es cierto, pues la mayoría de personas espera también porque es una actividad bastante importante. Pero nosotros tenemos en Huancayo a Ángela Mujica, que es el selva, donde vamos a encontrar los riquísimos platillos de la selva, la riquísima cerveza de San Juan, todo lo que quisiéramos de la selva en el mismo Huancayo y bastante céntrico. Así es, Domi, así es. Primero saludar a todos, a todos los seguidores de Canal 21, al programa Hola Bessy. Y yo contenta de poder invitarlos. Si bien es cierto, yo trabajo todos los días indefectiblemente, pero esta vez ya es un tema de gratitud por toda la forma como me vienen apoyando. Vamos a lanzar la promoción desde el día viernes, sábado y domingo, Domi. Tres días para que puedan aprovechar. ¿Cuáles son las promociones? ¿Qué platos vamos a encontrar? Creo que definitivamente ese día todas las personas vamos a buscar un cuadro. Pero hay más platos también, Angelita. Así es, vamos a tener el Avispa Juane, el Nina Juane, que son paraciones diferentes de cada región. Y como selva, pues tenemos que tenerlo. Y igual el Juane auténtico, vamos a tener igual el ceviche de doncella, la patarazca, el inchicapi. Tenemos cuantos platos emblemáticos de la selva, incluidas nuestra preparación, nuestra inspiración, que también ya tenemos nuestros platos. Claro que sí, Angelita, coméntanos qué nos has traído acá. A ver, qué nos has traído para deleitar más un poquito y para que usted se antoje, se antoje un poquito también. Y ya pueda ir preparando, mire, va a pasar viernes, sábado, domingo, tres días que usted puede elegir porque va a tener cocteles de cortesía. Vamos a poder disfrutar también los chocolates. Los chocolates, el café si hace frío, un cóctel amazónico, cóctel de la selva, licores exóticos, bebidas exóticas, cocona, camu camu, aguaje, mazato, pijuayo, marañón, ¿cuánto? De todo, de todo, todos los licores exóticos. Si necesita una ayudita extra, ahí también tienen los licores exóticos. Ahí tienen, tienen que venir, ñañitos, tienen que venir, pasemos un momento grato, familiar, viene el viernes, sábado y domingo. Y para todas las personas que nos visiten, automáticamente soliciten su licor, su bebida exótica. Y si nos dicen que vienen de hola, besi, con mayor razón. Repetimos, repetimos. Ahí está, repetimos el licor. Acá tenemos un juane, este es juane clásico. Coméntanos un poquito, por favor. Es un juane de gallina, sí, acompañado de pituca, de yuca, cecina, el plátano frito, los patacones. Es decir, Ágela Mujica siempre se preocupa por darles nutrición, por querer consentir a esos paladares más exigentes, Dani. Claro que sí. Y los ajicitos. El ají que es bastante también clásico, Ángelina. Por supuesto, el ají infaltable tiene que ser el ajito charapita con coconita. Tenemos el encurtido amazónico. Tenemos aquí el ajicito charapita del ají dulce. Un encurtido súper delicioso. Siempre acompañamos con bebidas exóticas, todo afrodisíaco. Y también el refresquito, que es de camu camu, ¿verdad? Por supuesto, el camu camu no puede faltar. El fruto del planeta siempre los invito a consumir frutos. Nada de aditivos, nada de conservantes. Aprovechemos lo que nuestra madre naturaleza nos ha dado. Claro que sí. Entonces acá vamos a poder disfrutar de los riquísimos platillos. Aparte de Juanes, también tenemos el tacacho con cecina. Vamos a tener el ceviche. Distintos platillos, los cócteles que van a estar bastante ricos. Y además que van a haber súper promociones estos días. Viernes, sábado y domingo. Y también van a haber presentaciones musicales, Ángelina. Por supuesto, las danzas de las ñañitas. Siempre tenemos que encontrar. Ángela Mujica ve la forma de poder darles momentos bonitos. Esa es la idea, que ustedes disfruten y que festejemos esta fecha tan emblemática, reconocida a nivel internacional. Ahora se está dando toda la cobertura para toda nuestra selva central. Visitemos, visitemos, chicos, visitemos. Y entonces, ¿desde qué un área van a estar atendiendo, Ángelina? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Un área extendida. ¿También podemos ir para los desayunos? ¿Hay desayunos a los todos? Sí, claro que sí. Tenemos los timbuchos, los chilcanos. Así como tiene nuestra región, nuestro huancayo, el mondongo, el patachi, todo ello. Nosotros también como selva impulsamos el chilcano, los timbuchos, súper nutritivos, que nos ayudan a repotenciar nuestro sistema inmunológico. Es decir, aprovechemos nuestros productos. Sí, desde las 8 de la mañana. Ahora sí le voy a pedir a las chicas que están por allá que se vayan preparando porque nos han traído una pequeña presentación. Entonces, chicas, vayan preparando. Vayan, vayan, ya chicas. Para que puedan ustedes también tener un poquito de idea. Pero ese día viernes, sábado y domingo, los tres días, el fin de semana, definitivamente estamos celebrando la fiesta de San Juan. Van a poder encontrar lo mejor en comida, lo mejor en gastronomía. También las presentaciones musicales, los riquísimos cócteles, los aperitivos que le van a estar brindando. Y ahí de esa manera usted también, si le gusta bailar también la música de la selva, también va a poder bailar. Van a ser, o va a ser un lindo fin de semana, Angelita, para pasar también en familia. Así es. La idea es retribuir todo el año que me voy. Y a mí espero las fiestas de San Juan para poder deleitarlos, para poder preparar en abundancia, para darles momentos bonitos y platos diferentes. Como lo digo, va a haber el Nina Juane y el Avispa Juane. Una preparación, la única que lo va a preparar aquí en la región Junín. Y bueno, pues porque de algún modo me soporta, tengo la trayectoria, la experiencia, todo ello. Y mis ganas, sobre todo, de seguir avanzando, de seguir trabajando. Claro que sí. Por ahí va a aparecer ahora la dirección también en pantalla, para que usted lo pueda anotar, pueda también, ahí está apareciendo. Esta es la que tiene un par de riego. 5.70 estamos. Ahí está, 5.70 estamos. Recuerden los pedidos, estamos en el aplicativo YamaFood, pedidos ya. Nuestros teléfonos, don. Ahí está apareciendo también el teléfono en pantalla, para que ustedes puedan solicitar. Angelita, vamos a hablar con las chicas un ratito y les vamos a dar el pase de si, para que usted las pueda ver bailar también y luego regresamos nuevamente a la cocina. Anaconda. Vamos con ese tambor, ¡eh, eh, 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 eh! Y nos vamos a lamas, con los hijos de lamas. ¡Vito más! ¡Vito más! ¡Vito más! ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 Y nos vamos a la Loretana Buena licenciada Lupe Sandoval Buena Carlos Arria ¡Eh! 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 ¡Vamos pica! ¡Eso ángela! ¡Eh! 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 ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Eh! 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 ¡ ¡Muy bien! Están bailando también, ahí están las chicas Angelita, esto es solo una pequeña demostración Porque va a estar el elenco completo también bailando Este viernes, sábado y domingo Así es Domi, así es una partecita de todo Saben que nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición Se pega mucho con el tema gastronómico Y tenemos que disfrutarlo Yo veo y encuentro recursos, formas de que todos pasemos un ambiente familiar Que disfrutemos de estas fechas tan bonitas como es la fiesta de San Juan Claro que sí, entonces una vez más requeremos de invitación Para que las personas también puedan visitarlos Para que puedan ir este viernes, sábado y domingo Y puedan disfrutar de los muchísimos platillos que vamos a encontrar Así es, así es Domi Y yo una vez más invitarlos Permítanme seguir consintiéndolos Visiten el local Este, la atención personalizada Cuido cada detalle Es por ello que Ángela Mujica va viéndose ya Dándose a conocer Con esa notoriedad Que mi trabajo ha logrado este Domi Claro que sí, Angelita Entonces este viernes, sábado y domingo En Girón Parra del Riego 570 Van a poder visitar desde las 8 de la mañana Para disfrutar Riquísimos desayunos Almuerzo Hacia en las 20 de la tarde Un área bastante amplia Bastante extendida Van a tener también los copeles de cortesía Van a poder disfrutar Riquísimos chocolate Cacao de la selva Estos riquísimos platillos Que huelen tan rico también Y que definitivamente Angelita de acá Se ve bastante apetecible Bastante rico Así es Reynadores Es decir, sobre todo el tema de la nutrición Siempre lo veo por ese lado Porque ahí tenemos todo Todo lo natural Ahí está La elaboración del juane Es con cúrcuma Sacha culantro Harto a ajo Cebolla Todo es natural Nada de ponerle insumos Que son perjudiciales para la salud Todo es totalmente natural Las hojas de bijao Acompañados del delicioso huevito Su cecina Su chorizo Es decir, hacemos de la cocina Viendo siempre formas de poder Contribuir en la salud En la economía Porque no son caros Es decir, siempre cuidamos todo ello Claro Sí, pero es bastante accesible también Sí Para todo el público Para que todo el público pueda disfrutar Para que todo el público Definitivamente también pueda deleñarse ¿Verdad? Porque siempre está esto De que quizás queremos probar Pues otro tipo de comida Pero cuando es muy caro A veces te limita, ¿verdad? Así es Así es También te limita También te digo Y les vamos a ver Nosotros como Bueno, Ángela Mujica Siempre viendo la parte social Tenemos un plato solidario Es decir, llegas Preguntas ¿Cuál es el plato solidario? Y pones el precio que desees Mitad se va para los insumos Mitad se va para una labor social Y mi trabajo Es decir, todos contribuimos De manera tal Que hacemos algo bonito Y no tenemos por qué Ir extendiendo la mano Si no todos nos apoyamos Nos ayudamos Ahí está perfecto Sí Perfecto Entonces, está la invitación dada Y por ahí Por ahí Por ahí Usted no puede Asegarte Quizás al local Pero también tienen El servicio de delivery ¿En qué plataforma Podemos encontrar los angelitos? Estamos en Food Pedidos ya O en todo caso Al 964-855-855 Que también tenemos La disponibilidad De los motorizados Para que puedan Llamar Y hacer sus pedidos Recuerden que Estas fechas festivas Tenemos ya harto pedido Y hay harta reservación Llamen Soliciten su espacio Para que No podamos tener Yo de seguro En breve Muy pronto Vamos a tener El local muy amplio Propio Porque ya ahora sí Ya todo me permite Ya estamos viendo El local propio Y vamos Nos vamos Porque gracias al éxito Al trabajo también Domílio Yo sé que Lo voy a lograr Chicos Lo voy a lograr Como una mujer Emprendedora Como una mujer empresaria Una mujer que Sabe salir adelante Y siempre va esforzándose Por más Pero Angelita También puede ser Que quizás Las personas van a celebrar Un cumpleaños Un piso Y quieren un pequeño Buffet amazónico También puede ser Por supuesto Nosotros nos acogemos A presupuestos Nos llaman Si hay un cumpleaños Un matrimonio Una despedida Un divorcio También podría ser Lo que fuera Igual Nosotros sacamos Los presupuestos Pueden también Venir a local Reuniones corporativas Que ya lo venimos haciendo También estamos En el paquete Extendiendo Las danzas El tema del café Del cacao Como lo acabas De mencionar Es decir Todo lo que concierne A la selva Lo encuentran En Ángela Mujica Festi Selva Claro que sí Entonces Angelita Muchas gracias Por habernos acompañado Del día de hoy A la Mujica Festi Selva Domingo horario corrido Y todos los días estoy Este viernes Sábado y domingo Estamos sacando Diferentes Juanes Sí Es por ello La promoción Tienen también Si vienen del canal 21 Del programa Hola Bessi Han compartido Automáticamente Soliciten su licor Su bebida exótica O su cóctel Ahí está Para que puedan disfrutar También un cóctel Pueden ustedes disfrutar Y ahí Para que le haga Quizás por ahí Necesito un exótico Así es Angelita Muchas gracias Por habernos acompañado Entonces Ya saben Este viernes y domingo Disfrutar de los riquísimos Juanes Nosotros nos vamos a estar En otra oportunidad Angelita Gracias Gracias mi vida Gracias mi ñañito Los espero Muy bien Ya saben Entonces Ustedes también pueden visitar Ángela Mujica Fesitelo En el Quirón Parra En el Príncipe En el Príncipe Para celebrar La fiesta de San Juan Este viernes y domingo Va de parte del canal 21 Va de parte del canal Hola Bessi Va a tener su cóctel De cortestilla Completamente gratis